Telemundo tiene vetada a Celia Lora y ahora ella aconseja a famosos para que no trabajen ahí. La modelo Celia Lora fue vetada por Telemundo debido a su mal comportamiento en la Casa de los Famosos. La hija del rockero Alex Lora ahora las faga con la misma moneda y realiza una campaña para que ninguno de sus amigos acuda a esa televisora. Su cruzada tiene éxito pues la actual emisión del reality se caracteriza por la falta de famosos. Luego de comentar que la Casa de los Famosos Estados Unidos es un fraude total, la modelo dio a conocer que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, le hizo caso y por ello canceló su participación en la actual edición. También digo que tienen varios proyectos juntas. De inmediato ocurrió la versión de que la única hija de la Guzmán regresará a las revistas para caballeros y las plataformas exhibicionistas. De acuerdo con Celia, Alfredo Adame, Lupillo Rivera y el resto de los inquilinos de dicho reality que se graba en México, pero se transmite para los Estados Unidos, son unos farsantes, pues ya saben quién será el ganador y llevan un guión de los temas que deben tratar. Celia Lora dijo odiar los reality, pero en especial los que realiza Telemundo. Según la hija del rockero más veterano de México, todo está preparado para que gane tal o cual personaje. Por ello la producción realiza ediciones de las que se transmite y apaga ciertas cámaras. Algunas escenas son pregrabadas para que el público quede cautivado con mentiras. La participante en la primera temporada de La Casa, que se transmitió por Telemundo en 2021, se dijo decepcionada por su aparición y agregó que de haber sabido cómo era el sistema de la televisora, nunca hubiera estado ahí. Según sus comentarios, hacen ver al público como tonto y le toman el pelo. Aunque la hija de Alex Lora comentó que no participará más en realities, limitó sus comentarios al considerar que Televisa no está en ese renglón. Es decir que la televisora mexicana no comete fraude, según la modelo. Así deja la puerta abierta para si le llegan el precio y más adelante poderse presentar en un show de la empresa de San Ángel. Aunque Lora arremetió duro contra Telemundo y su reality, Celia no dudó en asegurar que sus favoritos en esta edición son la Ibaza, Lupillo Rivera y Alfredo Adame, quienes según ellos son los auténticos creadores de contenido y quienes deben llevarse el premio. Es decir que la modelo sí ve La Casa de los Famosos. Del alma le salió decir que odia a Telemundo. Sin dar nombres, la también modelo comentó que ha aconsejado a otros de sus compañeros artistas para que no firmen más con esa televisora estadounidense. Y también le han hecho caso. Aunque con lo escaso que está el trabajo en México, seguramente pocos le harán segunda. Según Lora, la empresa no se preocupa por la salud de su talento. Ella fue víctima de una indiferencia. Durante su permanencia en la casa, Celia se quejó de un fuerte dolor de muela y la producción no le mandó a ningún dentista. Además, el fuerte dolor finalmente perdió la pieza dental de ahí, que odia a los faranduleros de Telemundo. Tras acusar de fraude y malos tratos a los mexicanos, Celia Lora se lanza con una campaña contra la televisora estadounidense, Telemundo. Pero también revela que pronto podríamos ver a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, en una colaboración juntas en una plataforma para adultos. Y por qué no regresar a las revistas para caballeros. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.